Hola amigos queridos en red Esta es una grabación con la cámara del Samsung Galaxy Pro que graba a 320 Una miseria Pero por lo menos algo grave Esto es a lo que nos reducimos cuando tenemos que vivir sin nuestros queridos smartphones Samsung Galaxy S3 y todo lo demás Samsung siempre ha hecho buenas cámaras Pero bueno, este es un modelo muy muy básico Tiene teclado, tiene Android y la verdad es que lo uso para llamar y WhatsApp Nada más Para todo lo demás tengo el iPod Touch que es realmente mi smartphone Y ya mañana me llega el MISI Por fin Si lo llevas a ver Si lo llevas a ver Lo voy a ir a comprar en Amazon Pero bueno Ahí lo tenemos Y mientras salen a disposición pues un Nexus 4 pues viviremos con un MISI encima Que yo siempre lo llevaré encima porque el bono de datos lo llevo separado Pero el smartphone que usaré pues que no es un smartphone porque no es un teléfono Es el iPod Touch con el que estoy 100% contento con el precio y con las prestaciones Bueno amigos pues eso es todo Hasta pronto No 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 No